Que brentas Será el porte de la razón Te ofrendé mi óptimo siempre Expresé mi candor puro Siempre irá algo para ti Hoy será mi corazón Pero si no me dejes amor Siempre irá algo para ti Hoy será mi corazón Pero si no me dejes amor Un iluso nunca fui Porque siempre te quise Te amo locamente Como nadie te querrá Ya verás si puedo ser constante Nunca me dejes de amar Hoy te exijo Que me digas toda la verdad Un iluso nunca fui Porque siempre te quise Te amo locamente Como nadie te querrá Ya verás Ya verás si puedo ser constante Nunca me dejes de amar Un iluso nunca Si no me dejes de amar No me dejes de amar No te quise No te exijo No te exijo No te exijo Que me digas toda la verdad Un iluso nunca fui Porque siempre te exijo Porque siempre te quise Porque siempre te quise Te amo locamente Te amo locamente Como nadie te quise Y a verás si puedo ser constante Nunca me dejes de amar Nunca me dejes de amar Que me dejen Me dejes de amar